Las charlas do Serión, un programa dirigido y presentado por Jesús Suárez. Las charlas que han cambiado, están cambiando o cambiarán lo que es a Coruña, desde su parte más personal, su parte más profesional y que han hecho algo para Coruña o que quizá algún día lo harán. Para mí es un honor que estéis todos aquí en esta charla, que para mí es muy importante, a la cual le voy a tener muchísimo cariño de llevar a cabo. Muchísimas gracias al Cine París por acogernos. Un lugar emblemático para hacer esta charla con una persona emblemática. Un lugar que lleva, creo que abierto desde 1909 y donde hace pocos días se cumplió 125 años de la primera proyección en ese Cine París. Agradecer a todo el equipo del Cine, a Emilio, a Alfredo, por dejarnos estas instalaciones para presentaros a alguien que realmente no puede ser presentado porque es una persona conocida absolutamente por todos. un visionario incansable, una persona que cambió el mundo del fútbol, lo que a día de hoy se conoce como fútbol moderno, una persona que nos hizo soñar, una persona que nos demostró que todo es posible y que nos demostró que los sueños son realidad creando ese sueño que todos conocemos como el superdeport. Ese sueño se convirtió en una realidad inspiradora, inspiradora para muchísimas personas, para muchísimas entidades que nos demostró que somos capaces de luchar contra cualquiera, mucho más allá de lo que podemos ser. Todo este legado trasciende más allá del mundo del fútbol, trasciende a la parte social, a la parte del tejido económico de una ciudad, es algo más que fútbol. Y lo que nos demostró y lo que nos enseñó es que los límites de esos sueños solo están en la negativa de que las personas no queremos soñar en grande. Con ustedes, señoras y señores, don Augusto César Lendoiro. ¡Buenas tardes, Presi! Muy buenas, ¿no? Muy buenas, nunca mejor dicho. Buen día. ¿Qué tal estás? Muy buena gente en la que estamos reunidos. Y ojalá siga este fin de semana también los éxitos. Joa, que pensaba yo, ¿no? Te llaman Presi, ¿no? Es como llamar papá y mamá, ¿no? Es un nombre cariñoso, es un nombre del cual tienes que estar orgulloso, ¿no? A cualquiera le llaman Presi, menos en el deportivo, en la actualidad. Y es como papá y mamá, ¿no? Estarás contento, ¿no? Sí, la verdad es que el cariño de la gente es extraordinario. Lo notas sobre todo los días de partido, pero los días también que no son de partido por la calle. Es incansable el cariño de la gente, como te lo hace llegar. Con normalidad, ¿no? Es decir, como siempre nos ha gustado ser tanto en Coruña como en realidad en el propio deportivo, ¿no? Yo siempre decía que el deportivo, y de ahí un poco la ilusión de todos, que era ver a la Coruña compitiendo, ¿no? Es decir, esa era la ilusión que teníamos todos. La Coruña compitiendo y la Coruña ganando. Está muy bien lo de competir. Efectivamente, el varón tenía mucha razón, según dicen y tal, pero en esta vida hay que ganar o hay que intentar ganar. Y hay que intentar ganar deportivamente, ¿no? Y yo creo que eso conseguimos transmitirlo a la gente, que no es fácil en Galicia muchas veces transmitir esa idea de que los gallegos podemos ser ni más ni menos que los demás. Que si los demás lo pueden conseguir, nosotros también lo podemos conseguir. Y el deportivo lo consiguió. ¿Pudo alcanzar un poco más? Pues puede ser. Pero estuvimos en unos niveles, y espero que volvamos a estar algún día, en unos niveles que le corresponde al club, a la ciudad, a los coruñeses, a los deportivistas en general, que no tienen límite ni de territorialidad, ya no solamente en Galicia o en España, sino en el mundo entero, ¿no? Yo cada dos por tres me voy encontrando con muchísima gente que te quedas alucinada y te cuentan, bueno, pues historias de cómo han llegado a ser deportivistas, ¿no? Y hay muchísimos, sobre todo en España, de ciudades pequeñas que decían, coño, si lo puedo hacer el deportivo, ¿por qué no lo podemos hacer los demás? Y se sumaron, y eso dio como consecuencia que el deportivo fuese, en muchísimos casos, en muchísimos, yo creo que casi, casi, en un altísimo tanto por ciento de españoles, que fuese su segundo equipo. Podía tener, ser del Madrid, ser del Barcelona, pero el segundo equipo, al Madrid y al Barcelona, le seguía el deportivo. Y eso es algo que nunca nos podrán negar ni nos podrán restar, y creo que algo tan bonito, tan bonito, que es muy difícil transmitirlo de otra manera que no sea con el agradecimiento de todos, ¿no? Pues sí, señor Presi, pero antes vamos a ir desgranando, ¿no? Pues un poco tu historia, tu imagen más personal, más pública, un poco que la gente que nos acompaña hoy, pues conozca a ese lendoiro, ¿no? Más personal. Tú naces en 6 de junio, ¿no?, de 1945, en Corcubión. En Corcubión. Que estuve ayer, por cierto, ayer en Corcubión. Ayer, ¿no? Ayer en Corcubión, sí, 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 estuve. En Corcubión. En Corcubión, C y Fisterra. O sea, haciendo un recorrido por ese entrañable costado de amor. Y aunque te fuiste a los dos años, tú, muchas veces… Bueno, yo no me fui, me fueron, ¿no? Mis padres se desplazaron a la colonia precisamente pensando en que, para los estudios de mi hermana y míos, pues se acercaba mucho más el momento de venir a la coruña y mi padre se desplazó con mi madre, por supuesto. Y aquí estuvimos desde que yo tenía efectivamente dos años en Pleicancela, antigua avenida de América, que se llamaba, a la llamada Cuesta de la Unión, que no es, es la perpendicular en realidad a Avenida de América, ¿no?, a Pleicancela, ¿no? Pero la Cuesta de la Unión para nosotros es lo que era en realidad la zona, ¿no? Y ahí vino el Ural posteriormente y ahí, bueno, muchísimas cosas desde, bueno, desde que eres un niño que empieza a andar otra vez a los cuatro o cinco años porque tuve una lesión importante de cadera, ¿no? Tuviste un problema importante, importantísimo de cadera, que la sigo arrastrando y que, curiosamente, yo creo que el fútbol fue para mí, bueno, algo tan, tan, tan especial que yo creo que estuve a punto de quedarme cojo, pero cojo de verdad, no quiere decir que no cojé, no cojé de muchas cosas, ¿no?, pero aparte de la pierna que me hubiese quedado cojo por jugar al fútbol, ¿no? Y estuve a punto en ese aspecto porque mi madre tenía la obsesión de no dejarme jugar al fútbol, me llevó a los maristas que no había campo de fútbol, pero, bueno, la vía de baloncesto, jugábamos al fútbol, en un campo que, además, había que ser muy hábil porque, claro, en un campo estrecho y pequeño de baloncesto, jugábamos 80 o 90 chavales detrás de dos o tres balones de porterías distintas, ¿no? Es decir, y eso te acelera mucho la forma de actuar cara al fútbol y yo siempre lo llevo en la sangre, o sea, primero aprendiendo a leer en un marca, después creyendo el Ural a los 15 años y después ya ingresando los juveniles del Deportivo y ahí, bueno, pues ya al cabo de tener que ir a estudiar a Santiago la carrera, pues ya no te quedaba más remedio que decir, bueno, yo el fútbol ya totalmente he olvidado, que aún encima no tenía demasiadas condiciones, y había que buscar la forma de seguir estando muy de lleno que el fútbol y acerté, yo creo, porque la verdad es que fui mejor directivo que jugador, ¿no? Eso sí, 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 sí. Estoy convencido. Y en esa época que decías, claro, estudiaste en Maristas, allí en Maristas era, juegaste al baloncesto también, porque ayer era un típico baloncesto, ¿no? No, 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 es que no había otro, había que jugar al baloncesto sí o sí, y en aquella época hasta podías jugar al baloncesto midiendo unos 70 escasos o justitos, como era yo, y fuimos campeones de aquí, en la coruña de juveniles y tal, cuando los buenos de los maristas se pasaron a jugar al balonmano. Y entonces los de segundo nivel o tercero, pues pasamos a jugar un poco como representantes del baloncesto. Una época que el Maristas de Balomano, que había venido, Piñero, de Madrid, y había hecho un grandísimo equipo que llegó a ser, creo que incluso campeón de España de juveniles, ¿no? O sea, muy buen nivel en ese aspecto. La verdad es que fue una época muy bonita. Y, bueno, en esos Maristas, bueno, serías base. Base, 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 ¿no? Basísimo. Era súper base. Basísimo. Y allí coincidiste, nos dice el presi, a ver si podemos gritar un poco más para que nos escuchen al final. Ah, sí. Allí coincidiste, claro, coincidiste con otra persona ilustre de esta ciudad. Era base también Paco Vázquez, ¿no? Bueno, Paco se dedicaba a otras cosas. El deporte no era precisamente su fuerte, ¿no? Era muy buen estudiante y la verdad es que daba muy buen nivel y muchas otras cosas. En el deporte no, en el deporte no era lo suyo. Ahí no lo teníamos bastante bien distribuido el asunto, ¿no? Él sacaba mejores notas que yo. Yo no las sacaba malas tampoco, pero él mejores notas que yo. Pero después en el tema deportivo la goleada era clara. Pero erais personas muy cercanas, muy amigas, compañeros de Pupitre incluso, ¿no? Compañeros de Pupitre y compañeros muchos años de... bueno, de Pupitre algunos años y siempre amigos, ¿no? Hasta que la política no se paró. La política lo estropea todo, ¿no, Presi? Bueno, la política... yo estoy muy orgulloso de haber participado en la vida política. Creo que además sería muy interesante que todo el mundo pudiese y tuviese incluso que participar. O sea, solamente en las comunidades de vecinos nos damos cuenta del coñazo que es el del quinto. Y digo del quinto porque yo vivo en un quinto, por ejemplo, aparte del vecino del quinto famoso, yo vivo en un quinto. Solamente te das cuenta del coñazo que es cuando eres presidente de la comunidad, ¿no? Entonces, si en la política todo el mundo viviese la política y tuviese que pasar por la política, posiblemente la actitud y la forma de ver la política en general a lo mejor hubiese cambiado de muchísimos españoles, gallegos, coruñeses, de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque... pero siempre yo creo que es de las cosas más bonitas que me ha ocurrido en mi vida. He tenido también la satisfacción de poder estar... Así como he estado en otros puestos que para mí ni fue ni falsa, ser senador o congresista en Madrid o estar en la oposición en el Ayuntamiento de La Coruña. Pero sí hubo dos cosas que a mí me gustaron muchísimo, que fue ser secretario. El primer secretario de Deportes de Galicia he sido yo. He estado solamente año y poco porque me enviaron aquí a pelear con el monstruo y sabiendo que iba a perder... Nunca entendí, por ejemplo, que Paco Vázquez no quisiese ser número uno de Galicia y se presentase ante Fraga para decir, mira, aquí en esta vida o ganas o el segundo, como decía mi amigo Andrés Caramés en Arriondas, en el descenso del Sella, el segundo no consta, el segundo no consta, el segundo no cuenta para nada, ¿no? Y efectivamente yo siempre decía, coño, este Paco, ¿por qué no irá por uvas? Puedes ganar, perder, y yo sabía que venía, pero venía a perder, yo sabía que venía, pero algún día iba a ganar. Y después ganas en unas cosas, gané en las elecciones nacionales, en el Senado, en el Congreso, y he ganado también en el tema, digamos, de la diputación, ¿no? Pero, sobre todo, hay que competir, hay que... Yo a mí eso de decir, jugar cuando sabes que vas a ganar fijo, la verdad es que no me atrae lo más mínimo, no me atrajo nunca, ¿no? Es decir, y la prueba fue esa, y en momentos determinados con algunos entrenadores, incluso he tenido algunos choques sobre ese particular, no choque frontal, sino decir, hay que ganar, hay que intentar ganar, hay que ilusionar a la gente, después ganamos, bien, perdemos, no pasa nada, nosotros no estamos obligados a ganar, pero sí estamos obligados a competir y a ilusionar a la gente que podemos ganar, no contándoles batallas, ¿no? Sino momentos que el deportivo, por ejemplo, pues tenía equipo para competir, como después lo demostramos en la liga que ganamos, la otra que perdimos de... De penalti no fue la palabra exacta, que a lo mejor la perdimos antes del penalti, ¿no? Pero me refiero que damos esa impresión de que pudimos ganar más cosas y que podemos ganar, y entonces esa ilusión de la ciudad hay que transmitirla, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo no pensaba en absoluto que pudiésemos ganar el centenariazo, pero ha sido una victoria que quedará no para La Coruña, para Galicia, para España, sino que será una noticia mundial del fútbol a todos los niveles, porque se la ganas al Madrid, si se la ganas incluso a un Valencia, que cuidado en qué niveles nos movemos también, es otro nivel, pero si se la ganas al Madrid, la cosa adquiere una dimensión internacional, mundial, porque se la ganas al mejor equipo considerado el mejor equipo del mundo en el siglo XX, que no sé qué, bueno, o sea, cuidado, que ya estamos hablando de palabras mayores. Ese es el concepto que yo creo que en muchas ocasiones a los gallegos nos ha faltado para dar ese paso, y decir, no, no, nosotros somos tanto más que los demás. No vamos a decir más, pero tampoco menos, vamos a decir, no, tanto. Y una pregunta que te quería hacer, que tenía que ver un poco ahí con la política, mezclando la política y el fútbol, ¿tú crees que el lendoiro político… Mucho más difícil el fútbol… No, pero va mezclado, va mezclado, va mezclado, por eso. ¿Tú crees que el lendoiro político no ayudó mucho al lendoiro presidente del Deportivo? No, no, seguro, seguro que no, no, le perjudicó mucho en ese aspecto. Yo, el oráculo, por ejemplo, a mí con el liceo me trataba bien, ¿no? O sea, era la época del liceo, el oráculo era un periódico, bueno, que era normal, o sea, era, digamos, cariñoso, normal. Se daba cuenta de lo que representaba que un equipo de Coruña le ganase a los catalanes. Otra vez estamos hablando ya, antes era el Madrid, ahora el hockey catalán. Buscábamos, la verdad es que buscábamos unos elementos y unos contrarios fuertes de carallo, ¿eh? Que no era una broma, era buscar al Barcelona del hockey y de rebote, pues, pasaba por el medio el Voltregal, el Reus y compañía. No era, no era una broma, pero le plantabas cara y yo, mientras estuve en el liceo, no pasaba nada. Y cuando, y si hubiese ido directamente del liceo al Deportivo, tampoco hubiese pasado nada con el oráculo. Ahí se arma el lío con el oráculo cuando, efectivamente, la política llega un año antes de adquirir yo la posibilidad de ser presidente del Deportivo, ¿no? Y entonces ahí es donde se arma el lío y ya desde ese momento estamos hablando del año 88, de otra política en el 87, y esto ya está en el 99, que me echan. Y entonces, del 87 al 99, hay que matarme, hay que matarme, y me matan, y me matan, efectivamente. Me matan, pero bueno, yo, estos de Corcubión somos jodidos, ¿eh? Sí, 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 no lo sé de buena tienda, que allí, claro, por eso nos llaman, os da costa la muerte, ¿no? Es decir, de alguna manera hay que pelear en eso. Y peleas, y no sé si ganas, pero por lo menos ganas tu prestigio, tu cara a ti mismo, ¿no? Es decir, no, no, cuidado, ten con ten. O sea, es decir, tú estás ahí, yo estoy aquí, y tal, y nos mantenemos eso. Por supuesto que eso le hizo mucho daño al lendoiro deportivo. El lendoiro político le hizo mucho daño al lendoiro deportivo, injustamente, diría yo, y absurdamente cara a lo que es Coruña, a lo que es Galicia, y a lo que es el mundo del fútbol, ¿no? O sea, porque hubiese sido, si hubiésemos tenido, es que no tuvimos la ayuda, ya no digo de la ciudad de la Coruña, que está claro que a través de todo lo que estamos hablando no lo tuvimos, ¿no? Pero es que tampoco lo hemos tenido de Galicia, en ese aspecto, o sea, me refiero de, en su momento, sí tuvimos ayudas en algún momento de la Junta en la época de Manuel Fraga, con el que yo fui presidente, primer secretario que tuvo él, y el que creó el libro blanco del deporte y de la juventud en Galicia, ¿no? Pero había o muchos celos, o muchas envidias, o muchos no sé lo que, pero hicimos la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de lo que se le pudo sacar al deportivo, por lo que el deportivo representaba en aquel momento. Cuatro duros hubiese lanzado, la ciudad de la Coruña hubiese lanzado Galicia, hubiese lanzado el Xacobeu, hubiese lanzado todo, porque el fútbol es, lo estamos viendo ahora, en el caso de Vinicius y tal, el fútbol es único, es diferente, por mucho que quieran hablar de los demás, no sé qué, no, mire, el fútbol es otra guerra, es muy complicado, muy difícil, y por eso decía yo que es mucho más complicado incluso que la política, que ya es de por sí muy complicada la política, pero en el fútbol siempre decimos que hay que jugar, o sea, hay que ir al palco, a ver quién se imagina a un presidente de gobierno, y no solamente el actual, que tuviese que ir cada cuatro días al palco del Bernabéu, del Noucán o de Riazor, cuatro, o sea, que cada cuatro días tuviese selecciones allí, ¿no?, hay que estar allí, y la prueba la tenemos ahora en situaciones que se están generando y que, dices, no puede ser, no sé, el caso, por ejemplo, le está ocurriendo al presidente de la Celta Mourinho, ¿no?, que en el año del centenario el propietario tiene que salir escoltado, el propietario del club tiene que salir escoltado de balaídos, ¿no?, es decir, son cosas inauditas, pero que en el fútbol ocurre todo lo es verdad, yo me acuerdo cuando aquí le ganamos el ascenso al Murcia, el presidente del Murcia no podía ir al palco, se quedaba en la parte baja en atletismo, se quedaba sufriendo, y yo recuerdo presidentes del Málaga, presidentes del Sporting de Gijón, Pepín Fernández, presidente del, hablábamos del Murcia, presidente del Racing de Santander, de no poder ir al palco siendo presidentes y habiendo puesto el dinero que le debía el club, pero no podía, y eso solamente, eso no hay ni empresa que pueda ocurrir, y a quién se le cabe la cabeza, imaginémonos una empresa importante de Galicia que cumple el centenario y que el propietario no puede entrar en la empresa, y decir, bueno, aquí nos volvimos todos locos, aquí cómo es la cosa, ¿no?, pero ese es el fútbol, el fútbol es otra guerra, no tiene nada que ver con lo que se baraja normalmente en la vida normal, es un especímen extraño, y que sufrimos abiertamente los que estamos allí y lo disfrutamos. El día que ganamos, somos los chicos de la película, brazos, no sé qué, a la vía lavada, a la bimbombada, al día siguiente, hay que matarlo, hay que matar. Ese es el fútbol, pero es que esa es la auténtica realidad, y ahora a lo mejor con esto que se está armando ahora, pues a lo mejor en vez de llamarte hijo de tal, te llaman primo de no sé quién, pero cambiarán las tornas, pero seguirá pensando todo el mundo que al tío que manda hay que matarlo. Si las cosas no van bien, con razón o sin razón, a mí me hace mucha gracia muchas veces que sale a relucir. Es que el endóino se debía haber marchado no sé cuántos años antes y tal, y a lo mejor hasta tiene razón, pero qué casualidad que siempre es, a raíz de no estar en Champions, por ejemplo, ¿no? Y dices tú, joder, pero cuando pensamos nosotros seriamente, años atrás, no sé qué, que podíamos estar en Champions, que podíamos estar en Europa, que podíamos ganar la liga, las copas, no sé qué, no sé qué, si lo que decíamos era, a ver si salíamos de la Longa Noite de Pedra, de la segunda división A, pero ahora estamos pensando, a ver cuando salimos de la segunda división B. Y esa es la realidad del fútbol. Y lo único que importa es ganar, es ganar. Si ganamos en la segunda B, vamos arriba, vamos arriba. Si ganamos en la segunda división A, vamos arriba. Si bajamos de primera a segunda, hay que matarlo. O sea, esa es la realidad, pero hay que entenderlo, es así, para lo bueno y para lo malo. También hay cosas muy bonitas en el fútbol, ¿no? Hay una frase muy buena de Arsenio, en ese aspecto lo decía, el fútbol es muy agradecido. Y es verdad, es verdad, era verdad. Y efectivamente, incluso con él, gracias a Dios, pues, se le demostró que la frase que él había pronunciado, muchas veces, a mí me la tiene dicho muchas veces, pues, era real. Es decir, el fútbol, al final, es muy agradecido. Y yo tengo que decir lo mismo, pues, la cantidad de simpatía que me encuentro día a día, semana a semana, de forma especial a la salida y a la entrada del fútbol y tal cual, pero bueno, por la calle mismo y todo eso, ¿no? Y eso es una realidad. Y tú, ya que estamos en el mundo del fútbol, ¿no? Al Depor, que llegas, bien decías, que llegaste en el año 88, pero un poco llegas de casualidad. Tú eres un divertido de éxito del liceo, vienes de ganar la Copa de Europa y el Depor está viviendo una longa noche de pedra, como bien dices, con casi 500 millones de pesetas de deuda y te tiran la manta a la cabeza. ¿Y cómo te plantean eso? Porque yo tengo aquí que Pepe, el del tabú, es uno bastante culpable de que tú te hayas venido arriba, ¿no? El único. El único. En el fondo, yo creo que es el único, porque estuvo, bueno, dándome el coñazo, no sé cuántos años, ¿no? Y al final, pues, lo consiguió, porque era un tío, aparte de muy inteligente, muy constante, ¿no? Pero, bueno, yo era fundamentalmente, yo patiné muchas veces en mi vida, pero nunca me puso unos patines, ¿no? Entonces, yo era un hombre del fútbol, fútbol. Yo nazco al fútbol, pues eso. Pero te lían fácil luego, porque Javier Cháver te lió para entrar en, eres gerente del colegio, para montar el club. Después Pepe, el tabú, te lía también. No, porque a mí el deporte en general, todo el deporte, hombre, fíjate, o sea, hasta tal punto yo estaba en el colegio Mayor Fonseca, claro, éramos cien alumnos y teníamos que jugar a todos los deportes de los juegos universitarios, ¿no? Entonces, había que, el que hacía deporte, porque había muchos que estudiaban mucho, pero que no deporte, como hablábamos del amigo Paco, ¿no? O sea, ni flores, ¿no? Es decir, entonces, yo jugaba a los cuatro deportes y hubo un día que coincidieron por la casualidad que los cuatro partidos de fútbol, balocesto, balonmano y voleibol se jugaban el mismo día, a distintas horas. El último partido era el único que había, el gimnasio cubierto del SEU en Santiago, que era histórico donde jugaba el SEU de balocesto, y el partido era de balocesto a esa hora y tal. O sea, me daban calambres hasta en las orejas, ¿no? Es decir, o sea, jugaba hasta tal punto que prohibieron que al día sí, al año siguiente, se jugase a más de dos deportes, ¿no? O sea, el deporte para mí, bueno, era una locura. O sea, fue siempre una locura en general. Pero yo era un hombre de fútbol infantil, con el Ural, después con el ESPANAL de fútbol modesto, y la época que creamos la Asociación Coruñese de Fútbol Modesto, anterior a la FAC, que después, por razones que no viene al caso ahora, pues, bueno, quedó, a pesar de ser la más histórica de España, porque era la primera de España, bueno, pues hubo circunstancias, digamos, entre comillas, políticas, que hicieron que cambiasen el nombre, que cambiasen. Bien, pero yo era un hombre súper, súper del fútbol. O sea, que yo donde entendía era el fútbol. Yo, por ejemplo, menos mal que tenía a Andrés Caramés en el hockey, que era el que decía, hay que fichar a este, y si había pasta, se fichaba, y si no había pasta, no se fichaba. Pero en la vida yo pensé en un jugador, de fichar a un jugador de hockey sobre patines, salvo los que ya destacaban tanto que lo conocía todo el mundo. Pero después, en cambio, en el fútbol sí que jugué un papel importante en ese aspecto. Yo soy y he sido siempre un hombre del fútbol. O sea, eso no tiene duda, ¿no? Pero, ¿qué te dijo Peroninas? ¿Qué te dijo Pepe? ¿Qué te decía? Venga, presi... Todos los días. Todos los días. Era como un cura petaca. Igual, estaba constantemente, tienes que tal, no sé qué, tienes que coger. Pero, Pepe, esto es un muerto. Esto es un muerto. Entonces, no es que no puede... Y aún encima yo, pues mire, cuando yo llego al Deportivo, año 88, yo era director gerente del Colegio Liceo, era... ejercía como abogado, no mucho, pero ejercía algo como abogado, era concejal del Ayuntamiento de La Coruña, era vicepresidente de la Diputación con Romay, en la época de Romay de presidente, era presidente del Ural, presidente del Español, presidente del Liceo, era presidente del Comité Organizador del Mundial 88 de coques sobre patines de selecciones nacionales... Y familia, y familia numerosa. Claro, ese es el problema. Familia numerosa, ¿eh? No sé cómo tenías tiempo. Era como el descanso del guerrero. Y claro, esas son las cosas que tiene esas caralladas, ¿no? Y bueno, llegas al Deportivo, que tenía un problema importante de que nadie asistía... No, no, pero... No había ni camiseta. No digo del económico. Y cuando digo eso, hombre, lo acabamos de comentar, porque tú tienes la camiseta, me decías, que llevaba... Llevaba... José Ramón, sí, sí, del año 88. Y el año 88. Pero no eran las camisetas que venían de atrás, o sea, 88, 89. Las camisetas del año 88 eran de Rafrey, y no había para todos, no había para todos. Y cuando digo esto, va a misa. Es decir, no, esta es la realidad. Rafrey eran las camisetas que llevaban Hotel Rías Altas. Sí. Famoso, tal, que son con las que el Deportivo se salva con el famoso gol de Vicente en el noventa y tantos y tal. O sea, esa era la realidad. Y decías, casi 500 millones, no, casi 600. Casi 600. Pero 600 de aquellos que había que poner, al día siguiente, si te los exigían, había que ponerlos encima de la mesa. O sea, era una locura en aquel momento la situación de... Yo recuerdo, por ejemplo, el material del Ural y del Español eran mejores que el del Deportivo. Pero sin ninguna duda tuvimos que comprar las camisetas. Las camisetas de esa época las tuvimos que comprar, porque no había quien nos diese el material a cambio. O sea, que ese fue un momento muy difícil, pero efectivamente una situación que también es cierto que no era novedosa. Es decir, porque la gente cuando llega a un sitio, cuando llegas a un sitio es para pagar, para pagar. Y si no, no vayas. Pero eso es constante. Es decir, no, es que tal, es que... Ay, que tenía una situación económica, tal. ¿Y qué te creías? A ver si te iban a dejar, coño, tal. Bueno, no, no, te dejas precisamente una situación en ese aspecto que es difícil, es difícil y efectivamente fue una gran ilusión. Hombre, hasta tal punto de que el eslogan de campaña era Camino Revienta. Es decir, o sea, famoso de Lute. Ahí te iba a preguntar, ¿a quién se le ocurrió eso? ¿De dónde? Bueno, no sé, yo creo que, no sé si se le ocurrió a alguien en concreto, pero era en aquel momento estaba de moda la... ¿A ser? No, de la película, no, de Lute, ¿no? Y ahí efectivamente fue una cosa llamativa en aquel momento y fue muy interesante. Y la gente respondió, éramos 5.000 socios, por eso cuando ahora se habla, estamos hablando de 5.000 socios, estamos hablando de que te salvas deportivamente en ya pasado el tiempo reglamentario del partido y económicamente tienes menos 600 millones de pesetas de aquellos que no son de hoy, son de aquellos, ¿no? Era muy, 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 muy complicado. Era una locura, pero que al final dices, porque como era una... pues fue como una especie de petición popular, pues no te quedó, podías decir que no, efectivamente podías decir que no. Pero entre que a ti te gustaba, porque eras hombre de fútbol, creías que podías hacer grandes cosas en ese aspecto y tal, me acuerdo, me acuerdo de, me parece que era con Vigil, el hijo de los de la farmacia Vigil, que también era de los que iban al tabú, yo de firmarle una cosa, una vez que salimos, es decir, en tres años jugamos Copa de Europa. O sea, Copa de Europa no la Copa de Campeones, sino estamos en Europa, ¿no? Pero es una cosa porque estabas convencido, o sea, si te metías, o sea, y estuvimos a punto de hacerlo el primer año, también un poco de casualidad por el tema famoso de, que no fue así, por el robo de Valladolid con Soriano Ladrín, ¿no? Tú te veías ya en Europa ese año, ¿te viste en algún momento? Bueno, estaba hecho, porque el Madrid era campeón de Liga y el subcampeón iba directamente a la Copa de, a la Recopa, iba a la Recopa de Europa, que después desapareció. Y además esa sí que era la competición más facilona que existía, ¿no? Ahí llegamos a las semifinales después, más adelante y tal, y la verdad que fue una pena porque debimos, ahí sí que teníamos equipo para ser campeones y perdimos aquí con el Paris Saint-Germain y allá también. Y yo creo que esa era la, ahora me hace gracia cuando se dice, no, el Sevilla es campeón de no sé qué. Nada, nada, el Europa League no tiene absolutamente nada que ver con la Copa de la UEFA. La Copa de la UEFA era tan difícil o más que ganar la Copa de Europa de campeones. Esa era la realidad, porque iban el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto de todas las grandes ligas, iban a jugar esa competición. O sea, por lo tanto, era dificilísimo, pero verdaderamente difícil ganar esa competición. Y efectivamente, nosotros tuvimos ocasiones para podernos ir metiendo en el asunto, pero nunca se nos dio bien esa competición porque, entre otras cosas, es muy difícil y perdimos la eliminatoria aquella que yo, aún es hoy el día, que aún no me recuperé, cuando perdimos en Dortmund con el Borussia. O sea, esa es una eliminatoria. Yo sufrí más en ese partido que cuando el famoso penalti de Yuca. Ese partido es que me pareció tan injusto. La eliminatoria en sí. Primero aquí, que ya debimos de ganar por más goles, y después allí, que lo tuvimos a huevo también, y que fallamos muchos goles. El bueno de Julio Salinas ese día nos tuvo muy inspirados. Y ese es inicio del Deport, que para muchos ya quedan 35 años, se cumplieron el otro día del gol de Vicente. Me imagino que llegaste al club con un problema de pagar, de impagos a jugadores. ¿Cómo fuiste capaz de gestionar esos impagos? Porque realmente tenía que ser duro. O sea, para ellos y para seguir compitiendo. Es lo que hablamos. Eso a nadie con un sentido común, normal, le tiene que extrañar. Vienes aquí, porque hay que pagar. Si no, se quedan los que están, normalmente. Pero ¿quién te ayudó? ¿Quién fue de las personas? No, no, allí no te ayudaba nadie. ¿Nadie? En números, me refiero, gordos, no te ayudaba nadie. El sistema que había en aquel momento, claro, todo ha cambiado tanto. En aquel momento existían lo que eran los sueldos de solteros y de casados. Entonces, al mes tú le pagabas al soltero una cantidad, por ejemplo, 100.000 pesetas y al casado le pagabas 130 o 140.000 pesetas. Entonces, pagabas, pagabas, pagabas y normalmente más o menos los sueldos, los salarios se iban pagando mensuales. Pero después llegaba el momento de la verdad que era pagar la ficha, lo que era la ficha, la ficha anual. La ficha anual que ya era a lo mejor, no sé, 6 millones, 4, 3, 5 millones. Y eso no habían pagado absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso pasa al año siguiente. Se paga con los ingresos del año siguiente. Con letras, te pagabas, bueno, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, por ejemplo, terminas cobrando esa cantidad que te deben del año anterior, pero claro, te quedas sin ingresos de la temporada. Y poco a poco había que ir recuperando, pero ese era el sistema. El sistema que venía heredado era, se pagaba lo mensual y en el verano le dabas que ellos las entregaban en el banco y le daban en el banco las cantidades que se le debían, pero tú las pagabas con cargo al presupuesto del año siguiente. Ese era el sistema que se utilizaba en general cuando las cosas se necesitaban, creo. Y llegas y el primer año, ya no eres el mundo del fútbol, aunque eras el fútbol, pero no estabas en ese mundo metido, y el primer año te traes a Martín Lasarte, que viene de ganar la Libertadores, con el Nacional de Montevideo, ese no entiendo ese fichaje, dónde sale, dónde lo sacas, para que venga un equipo que te acaba de salvar de la muerte casi, y después los traes a Ranney, cedido de Loporto. Me imagino que esto eran tus enlaces y sinergias... ...tus enlaces y sinergias con el hockey sobre patines. Cuéntanos sobre esos dos fichajes, con Pinto de la Costa. Pinto de la Costa es muy buen, a menos que sea un buen amigo mío, pero nos llevábamos muy bien con nuestras peleas en el hockey sobre patines, y entonces pedimos el que pudiese venir aquí cedido a Ranney, y viene aquí y hace una muy buena temporada, dos años está aquí en Ranney, y es de un muy buen nivel para el actual, en aquel momento, el nivel actual que tenía el Deportivo. ¿Y Lasarte? Lasarte viene, pues, hombre, en el fútbol uruguayo siempre con el Deportivo, siempre hubo buena relación, y en ese sentido no hubo tantas diferencias, porque no era fácil el traer a Lasarte, pero al mismo tiempo tampoco era en ese momento un jugador súper cotizado, ¿no? Es decir, que era un buen jugador, y sobre todo en aquella época que se le permitía a los defensas pasar el balón al portero, porque después venía el momento ya que si no le pasaba, si cuando ya no se le pasaba el balón, no se le podía pasar el balón al portero, Martín tenía más dificultades, ¿no? Sí, sí, sí. Y para mí, claro, vemos del 88, casi de Sender, primer año ya jugamos en la semifinal de la Copa del Rey, claro, llegas ahí como novato, ¿cómo fue tu relación con los veteranos, con Cayetano, Flaco Gil? Muy bueno, era un equipo muy humilde, muy serio en su trabajo, pero muy humilde en ese sentido, y la prueba es que el primer año nosotros quedamos más o menos en la mitad de la tabla, en segunda división, no habíamos pasado los apuros del año anterior ya, la cosa se encarrilaba bien, y en el aspecto deportivo, claro, estar a punto de ganar la primera, de estar a punto de jugar la primera final de tu historia, que ya había sido la primera semifinal, digamos, seria, porque después aparecieron esas semifinales de los años, no sé, 16, 8, 7, 10, 1908, 10, no sé qué, bueno, no, 12, 12, 12, no, no, esa es la... Ah, pensé que hacía la Copa, sí, la Copa, no, 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 yo hablo porque me acuerdo de uno que escribía en el oráculo que se llamaba Fernández Santander, no sé qué, Santander, E. Santander, que decía que en el año, no sé, 6, 8, 10, no sé qué, habíamos jugado una semifinal, porque me parece que había cuatro, y jugaron dos contra dos, y entonces habíamos jugado una semifinal. Una cosa parecida a lo de la final de esta última, que teníamos el trofeo en casa, pero que no se le daba un valor especial a las cosas. Pero bueno, todo lo que sea sumar, bienvenido sea. Y hay otro fichaje que, bueno, ahora está muy de moda, el tema del Zamora, y nosotros tenemos al Zamora con el récord, ¿no? Lianio estaba a punto de colgar las botas porque nadie... No, estaba, ya estaba. ¿Cómo surge la opción de Paco Lianio de traerlo al deporte? No, porque como nos enteramos que se retira, él era aficionado, no era jugado profesional, del sextao, creo recordar. Del sextao, del sextao, del sextao, ¿eh? Y entonces se va para Santander porque es que no era profesional, entonces le pagaban tan poco que no le compensaba el estar a caballo de Santander y de sextao para jugar al fútbol por cuatro duros, ¿no? Entonces se iba a retirar y lo fichamos nosotros y, curiosamente, como somos un cruceñor y tal, pagamos un traspaso que no debimos de pagar en la vida, ¿no? Pero pagamos un traspaso, ¿sí? Era la época, se iniciaba ya un poco antes o en esa época, la época de... que a mí me llamaban el Endacari porque era el presidente de todos los vascos, ¿no? Y era verdad, era verdad. Y, curiosamente, ayer o antes de ayer me llama Miguel Santos, el representante de casi todos ellos, y dice, voy a la Coruña porque es el propietario del Guipúzcoa Basket y viene a jugar contra... Ah, ¿están jugando ahora mismo? Contra... ¿ahora? Ahora mismo, a las siete de la tarde, por eso. No, pero bueno, viene al partido que se juega el domingo a las seis. Se juega hoy y el domingo. Ves, 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 ves. La policía nunca falla. Se juega hoy el... Y me decía eso y viene, precisamente, y este era el que... porque yo sí tenía la idea clara y sigo teniéndola de que si eliges bien para salir de estas competiciones de segunda B y segunda, los jugadores vascos son fenomenales. A partir de ahí, ya... ya la cosa cambia, ¿no? Ya la cosa cambia. Pero para ascender de segunda B a segunda o de segunda a primera, los jugadores vascos te dan un rendimiento brutal, ¿no? Y, claro, una de ellas traemos a Pelluralde, que es un hombre clave en el ascenso después del Deportivo, ¿no? Claro. Llega ese ascenso, que, bueno, supone un tremendo, ¿no?, para la ciudad, para el club, para todos. Además, imagínate... Yo creo que fue una fiesta comparable con cualquiera de las otras del ascenso. O sea, ese ascenso del 91 se puede comparar perfectamente con el centenariazo, se puede comparar con la Liga, se puede comparar... Yo creo que se puede comparar en los niveles de celebración que tenía la ciudad, que, claro, llevaba 20 años sin estar en... casi 20 años sin estar en primera división el equipo, ¿no? Entonces, los chavales de 30 años no conocían al Deportivo en primera división, ¿no? Aquello fue impresionante. Yo me acuerdo que hubo una fiesta, creo recordar, debe de ser el día que fuimos al ayuntamiento, y había una fiesta en los cantones con motivo de eso, y me cogieron, me cogieron en hombros, y desde allí que había una... alguien estaba actuando allí, y me cogieron unos chavales y tal, y me llevaron en hombros a casa, dando gritos y tal, no sé qué, y mi mujer, ¿qué pasa allí? Sí, me acuerdo perfectamente de... Fue impresionante aquello. Bueno, tengo otra más gorda. Es que el día anterior a jugar en el partido previo al penalti de Yuki, jugamos en Logroño. Y el día anterior al partido de Logroño era el Madrid-Barça. Y yo, digo, aquí me habían prometido los jugadores del Madrid que ganaban sí o sí. Me voy al palco del Bernabéu y tal, así que el día anterior, y es cuando marca el gol a Amor, y... Tener un golpe, claro, porque ahí se nos complicaban muchísimo las cosas y tal. Había que ganar en Logroño y esperar a ver qué pasaba y tal. Y a la salida me llevaron en hombros hasta el coche de Arjimiro Vázquez Guillén, que estaba, que íbamos a... Me llevaron, me llevaron, y dices, bueno, esto no lo cree nadie. O sea, fuiste más en hombros que el Litri, ¿eh? Me faltó cortar la oreja de algú. Y bueno, llega otro momento importante, ¿no?, que es el año 92, en el que el deporte se convierte en sociedad anónima. 400 millones de pesetas. Tú sabías, tú con eso tenías un plan, ¿no? Sí o no. ¿Un plan? Un plan llamado Brasil, ¿no? Ah, no, claro. Ahí, lo que pasa es que era un plan que estaba en stand-by, ¿no? Porque primero había que clasificarse, porque es el año que... Había que salvarse. Que había que salvar el descenso por la promoción con el Betis, ¿no? El Betis es una... Allí nos hacen unas gatadas brutales, pero brutales. Era increíble lo que pasó en aquel partido. Ahí estuvo muy bien Anzuategui Roca. Fue el árbitro y ahí estuvo fenomenal. Porque no me acuerdo cómo se llamaban dos delanteros muy... Muy andaluces, de esos que se tiraban enseguida en el área y tal, del Betis. Y no picó en absoluto. Y estaba el Villamarén, bueno, a reventar. A reventar. Y un ambiente terrible. Pero terrible, terrible. Es cuando entraba Hugo Galera, o entraba Lopera, que había comprado el Betis, el lugar, y el presidente era Hugo Galera, que era un catedrático de la universidad de allí. Menos mal que era catedrático de la universidad. Y si no nos matan, seguro. Fue impresionante aquello. Quizá fue uno de los partidos así... Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Fue uno de los partidos... Una tensión... Es que era un partido que, claro, nos jugábamos todo. Nos jugábamos, por ejemplo, Mauro, dependía de que estuviésemos en primera para venir. Y ya no digamos Bebeto, que en aquel momento incluso era terriblemente difícil que pudiese venir a jugar al Deportivo. Ya estaban en segunda, ninguno de los dos hubiese podido venir. Y a raíz de eso fue cuando se abre la... Y hacemos la inversión. Esos 400 millones de pesetas, más o menos, que recaudamos como sociedad anónima, los invertimos en el traspaso de los dos. Y ahí es el acierto de que nos lo jugábamos todo, como quien dice, no a una, sino a dos cartas, y nos salieron bien. Y sí, 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 fue así. ¿Y quién abre ese mercado brasileño para el Deportivo? Porque ahora no había mucho scouting, Big Data... Sí, no, en ese tema, el que nos ayuda, porque yo tenía mucha relación por teléfono y tal, con Lito Míguez, con Lito Míguez. Y entonces él nos iba diciendo quiénes eran los jugadores que estaban allí, o sea, que aparecían en todos los sitios como los mejores de la liga, en los puestos, no sé qué, no sé cuánto, tal, tal. Y entonces nosotros también seguíamos, de alguna manera, hombre, por ejemplo, a Bebeto, sí que ya lo conocíamos, pero por ejemplo, el caso de Mauro, hay un momento que hay la duda de si traemos a Mauro o a hacerse a Sampaio. En aquel momento también, cuidado, estaba a un nivel, después cuando viene aquí, ya el hombre viene cascado, pero era, bueno, y aún así era buenísimo, ¿no? Pero eran dos estilos distintos, pero dos grandísimos jugadores, ¿no? Y entonces el que nos informa de cómo están las cosas por allí y hace gestiones y tal, trata de ir avanzando en ese sentido, es Lito Míguez. Es Lito Míguez, claro. Lito Míguez, ¿no? Se va de Brasil dando por muerto el fichaje de Bebeto, ¿no? Cuando llegamos nosotros nos recibe, nos recibe allí, se viene de vacaciones ese mismo día, se viene de vacaciones para España, se viene de vacaciones para España con los hijos o un hijo que tenía en aquel momento, no sé si con uno o con dos. Y se viene ya de vacaciones y nos recibe muy bien, comemos con el presidente del Vasco de Gama que nos dice que no hay nada que hacer y ya se viene, por la noche se viene Lito para aquí. Yo me quedo allí con Luisín Sánchez de Oporto peleando como cada centímetro cuadrado y poniendo un poco el cazo también, o sea, la única vez que pusimos el cazo, digamos, indebidamente, es decir, no una comisión oficial, vamos a decir, sí, 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 sí. Pero dicen que Lito Míguez le dejó un papelito, ¿no?, a Bebeto en el coche que le puso, no pases mucho frío en Alemania, ¿no? No, eso se lo dije, bueno, que yo sepa, no sé si él le habrá dicho algo, bueno, no era, no es nada difícil es decir eso, pero eso se lo, yo se lo dije a él y a Denis, pero cómo vais a ir a Alemania a Dortmund y te quedas bloqueado. Y, curiosamente, después, siempre que fue Bebeto a Alemania, nunca pudo jugar en Alemania, nunca pudo jugar, le daba siempre el… y quedaba… ¿Os acordáis de aquella película de David Niven, no?, que era, que quedaba el tío, bueno, pues eso mismo le pasaba a Bebeto, a Bebeto que iba a Alemania y quedaba bloqueado, no jugaba, no jugó, no jugó nunca en Alemania, ni contra el Eintracht de Frankfurt, ni me parece que contra el Borussia Dortmund, ninguno de los dos partidos, porque… ¿Se quedaba pajarito? Sí, 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 sí. ¿Y alguna anécdota que no sea la del catálogo, eh? Y esa ya nos la sabemos, no sé, alguna anécdota curiosa, porque es la primera vez que cruzas el charco. Lo del catálogo, eso no, no, a lo mejor que no la seso yo. No, la de Bahía, no, pero no, la tuya, pero era la primera vez que cruzabas el charco para ir allí a Brasil o ya habías estado allí? No, yo había estado ya con el liceo. El liceo había ido a Brasil, Uruguay, Argentina, y nos colamos a Iguazú también. O sea, una experiencia el fichaje. Bueno, el de Mauro estaba prácticamente hecho, ¿no? No, el de Mauro estaba pendiente de eso y de la Roma. Estaba detrás de Mauro. Era con los que inicialmente estaban de acuerdo. A mí me llama la atención que competir contra el Dormund, contra la Roma, llega ahí el de, porque no es nadie a nivel europeo en esos momentos, y le vuelan los fichajes. Eso es brutal. Sí, bueno, algo de cazo hubo. Pero fuera de eso, lo que sí es cierto es que a Denis le llevamos un collar de salgadelos precioso y un libro con unas fotos de la coruña que mandaba caral. Y yo, además, con las fotos, como eran del verano, decía, mira, esto es como Copacabana, esto es como Copacabana y tal, y ella, ah, sí, y claro, hablabas por el otro lado de la nieve en Dormund que les iba a llegar hasta la cabeza. Fotos de trineos, ¿no? ¿Dónde llevasteis? Trineos, muñecos de nieve y todo. Sí, ahí es la que decidió, bueno, como casi siempre, fue Deris. Y bueno, para mí es un momento importantísimo, ¿no? Es un punto de expresión prácticamente en la evolución. Tú ya tenías en tu cabeza, mira, yo me acuerdo el primer día que estuve contigo, yo te pregunté, Presi, tú cuando cogiste el deporte imaginabas lo que ibas a hacer y me dijiste, yo soy ganador. Tú en ese momento en el que tienes a Bebeto y a Mauro Silva encima de la mesa ya aquí, ¿te pensabas que algo podía hacer clic y que el deporte podía dar un paso con los grandes? No, no, estaba seguro. ¿Seguro? No, estaba seguro. Cuando eso se cerró, que no era solamente Mauro Silva y Bebeto, que estaba Aldana, que estaba Claudio, que estaba Nando, que estaba, bueno, la infinidad de ellos, ¿no? O sea, todos, el equipo en general, estaba Fran en un gran momento, o sea, un equipazo, o sea, teníamos un equipazo y claro, ¿qué pensabas que podía ser? Y de hecho, es que los que no se lo pensaban eran los demás, porque el primer año, en los primeros partidos, ya nos metemos en cabeza de la clasificación y aquí llegan infinidad, pero infinidad de gente, de periódicos de Inglaterra, de Alemania, de Italia, de Italia, a ver qué pasa ahí, qué ocurrió con este club que de repente es líder en la competición española, y le gana al Madrid, le gana al Celta, le gana al otro, o sea, hace poco que Mauri mandaba un recorte, o sea, un vídeo del partido de Sevilla cuando llega Maradona, que yo estoy al lado de él, bueno, al lado no al lado exactamente, pero con un metro de distancia, y él está en el palco, es el día que llega Maradona a Sevilla, que lo va a esperar con dianas y alboradas allí, es impresionante la llegada de Maradona a Sevilla, me recordaba, bienvenido Mr. Marsal, impresionante aquello, estuvieron a punto de no venir ninguno a la comida, porque querían ir todos a comer con Maradona, al final nos mandaron unos mindundis a comer con nosotros, para hacer bulto y tal, y a ese partido le ganamos 1-3, pero si le ganamos 2-7 no pasa nada, no pasa nada, fue un partidazo impresionante, de los mejores partidos que yo le he visto al Deportivo, es decir, que el Deportivo ya demostraba que era un grandísimo equipo y que estaba capacitado para ganar, o por lo menos para estar ahí peleando, como demostró, o sea, fue segundos, nunca fuimos en todos esos años que fuimos muchas veces, o sea, solamente una vez primeros, pero segundos y terceros fuimos como 3 o 4 veces cada cosa, y sin embargo, lo que sí es cierto es que nunca fuimos cuartos, por ejemplo, que es curioso, nunca fuimos cuartos, nunca fuimos segundos o terceros, y la verdad es que yo creo que debimos de haber ganado algún título más. En ese momento que contabas antes, que había un gran momento, Fran, te encuentras ahí con un marronazo, que es recomprar a Fran al Madrid y hablarlo con Mendoza, ¿no? Bueno, en realidad el que nos, bueno, fue una gatada del Madrid brutal, y más que del Madrid, que del Madrid también, por supuesto, pero de la Liga de Fútbol Profesional, porque nosotros no teníamos por qué pagar aquella cantidad, pero claro, teníamos renovado ya a Fran y no nos admiten el contrato nuevo de Fran, entonces hubo que comprar a Fran, menos mal que articulamos un sistema que nos dio muy buen resultado, que fue que yo les exigí un partido que se jugabase en un sitio de España que yo designase, y ellos tenían que ir por su cuenta y los derechos de televisión y todo era para nosotros, ¿verdad? Y el Málaga estaba en tercera división, en tercera división, y yo estaba obsesionado que el negocio era comprar el Málaga, comprar el Málaga era un súper negocio, entonces, lo que pasa es que yo nunca me planteé ser propietario de un club, pero eso estaba a huevo, ¿no? Y entonces, no, la cosa es jugar, porque podías decir, bueno, pues que venga a jugar el Teres Herrera, vamos a suponer, no, 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 vamos a jugar a Málaga y batimos el récord de recaudación del Deportivo durante muchísimos años, se batió en Málaga, en Málaga, y entre lo que conseguimos de televisión, lo que conseguimos de la recaudación del partido de Málaga, pagamos el traspaso de, bueno, la recompra de Fran, que nunca fue recompra, pero bueno, o sea, que nos salió lo comido por lo de… más o menos, más o menos. Sí, 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 fue. Pero sí, ahí en cambio, ese mismo día, ahí se produce un hecho… Esa es la que te iba a preguntar. Sí, se produce un hecho en el descanso, o antes de empezar el partido, en el descanso, no, debe ser antes de empezar el partido, me pide Yuki que no hagamos público, o sea, que no se firme el contrato de ampliación del contrato, porque le tiene que pagar el 10% a Zorambecki, que era el representante de él, y terminaba el contrato en enero. Con el presidente ya sabes que conmigo no hay problema, y tragué. Y nunca había dicho que la tragué, la tragué enterito, enterito. Y fue, eso es responsabilidad mía, y mala jugada del bueno de Yuki, al que yo la aprecio mucho, pero a eso no me gustó nada, nada de nada. Porque fue así, fue así. Ahí, bueno. Que lo habíamos hecho incluso público los dos, aquí, delante de la prensa y tal, bueno, ya estamos de acuerdo, ya está, y después, no, no, y es más, me acuerdo que en el coral, en el mesón coral, le llegué a ofrecer más dinero, que no se lo debía de ofrecer nunca, pero le ofrecí incluso más dinero para ver si lo resolvíamos. Y entre él, y me parece que el que estaba detrás de la operación era Stojadinovic, el que lo llevó a Valencia, me parece. Sí, sí, sí. La policía nunca falla. Nunca, nunca, la policía siempre tiene que estar ahí. Y después, bueno, para mí, bueno, la gran pena fue ese penalti de Yuki, que yo recuerdo, estaba en general, cuando pitaron un penalti me senté, porque no era capaz de verlo, y escuché el silencio en Reazor, porque hubo un silencio que yo nunca recuerdo de escuchar un silencio, y decir así, escuchar silencio, fue triste. Pero ese partido, tú siempre dices que no jugamos bien, ¿verdad? Juegos fatal. Juegos fatal. Era ese partido que, que dices, esto no ganamos ni de broma y tal, lo que pasa es que a última hora aparece el penalti, nos vino Dios a ver, y ahora vamos a ganar y tal, y dices, no, ni aún así. La verdad es que ese día no habíamos merecido nada. Y después, bueno, el destino nos tiene ahí, pues esa final, nuestra primera copa. ¿Tú cómo viviste ese día? ¿Cómo fue para ti ese, bueno, ese día, coño, esos dobles días o… ese momento, ese es el culmen de lo que tenías soñado, ¿no? Sí, no, no, era como… yo las cosas en el deporte, además, hay que tomarlas como vienen, ¿no? Es decir, o sea, yo siempre ni el hecho de ganar algo te significaba que ya, como quien dice, habías conseguido ya lo que no podías conseguir, esos grandes niveles, etc. No, yo nunca fui de eso, siempre al día siguiente la cosa cambia, ya ganaste, perdiste, bueno, hay que continuar. O sea, las cosas son eso. Y entonces, era un momento que era, eso sí, era importantísimo el hecho de poder darle un cierre, por ejemplo, a lo que decías, bueno, ya el 94 fue el penalti de Yuki, el 95 no vayamos a perderla. Y tuvimos la suerte de la lluvia, ¿no? Yo creo que la lluvia nos vino a ver, un día nos vino a ver el incendio de… y se quemó o meigallo de Riazor, y otro día nos vino a ver Dios con la lluvia, porque si no, nos hubiesen ganado. Si no llega… en ese momento estábamos muy perdidos, ¿no? Es decir, nos vino bien que se cortase el partido en esos minutos, y yo creo que a partir de ahí sí que ya el Deportivo, yo creo que fue, se preparó ya para que esos minutos, yo creo que se preparó mucho mejor el Deportivo que el Valencia, y salimos a ganar y ganamos. O sea, hay milagros en esta vida, ¿cómo puede ser que le gane un balón de cabeza a Alfredito Santalena, a Andoni? Sí, sí, complicado. ¿Y alguna anécdota con el emérito? ¿Tienes alguna en aquel momento? ¿Te felicitó, te dio un abrazo? Sí, no, 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 sí, 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 me guiñó el ojo, cuando el primer gol, con el primer gol me miró, y yo estaba a la izquierda de él, y me miró, y me guiñó el ojo, y yo dije, ay, qué buen tío este tarde. Pero estoy convencido que cuando empató el Valencia le guiñó el ojo a Paco Rayo, lo que pasa es que como me cogía en el otro ángulo, no puedo asegurar, pero se lo dije a él, y dije, mmm, y creo que sí, creo que sí. Una de las cosas por las que más se te caracteriza, Presi, es por esos fichajes maratonianos, que no sé si tío a la marcha o tal, y además, dos de los fichajes aquí más maratonianos, por los que estuve viendo, uno es el de la negociación con las palmas de Rubén Castro y de Momo, y otro es el de Ramiz. Es curioso, ¿no?, que no son, entiéndeme bien, no son los futbolistas top. El de las palmas no era el tema de Momo y de Rubén Castro, era que nos debían 600 millones de largos de Schurrer, ¿no? Entonces había que buscar un sistema para que nos devolviesen el dinero. Como no tenían dinero, nos tenían que pagar y jugadores, no teníamos otro modo de cobrar, ¿no? Y así fue, así fue, así fue lo que pagaron, porque me parece que después, al final, no terminaron pagando lo que tenían que pagar. Pero terminó la negociación, era, bueno, era un convenio, o sea, era un acuerdo, no era traspaso aquí, no sé qué, no, era un convenio gordo donde entraba en juego la cantera de las palmas, ¿no?, la importantísima cantera de las palmas, ¿no? Y ahí, por eso, la cosa se alargó y terminamos. ¿Dónde horas? Largas, largas. Empezamos a las 10 de la noche y terminamos a las 12 de la mañana del día siguiente. Y a las 10 de la mañana, más o menos, del día siguiente, estuvo a punto de romperse la negociación. Ya estabas a punto de pegarte un tiro, pero bueno, al final se… Pero intentaron ganarte por intoxicación, porque por lo que vi, llevaron una caja de puros y estaban ayudando cera, ¿eh? La fumaron entera, entera. No era una caja, era un mazo, que llaman ellos, ¿no?, un mazo de puros canarios, y trajeron un… o se cortaba con alfange el humo. Estabas… te veían, te veían, o estabas ahí escondido. Bueno, imagino que me vean, como soy pequeño, disimulo, ¿no? Disimulas. Y después hay otro momento muy importante que es… creo que es muy importante para muchos equipos, fue el momento de las negociaciones de los derechos de… igual que fue la Asociación Anónima, ¿no?, los derechos de televisión con Canal Plus, ¿no? Ahí tú ya tenías también otro plan, ¿no?, con ese dinero, ¿no?, intentar… Además, era buen momento para negociar. Ahí hicimos una gran negociación porque fue muy importante, claro, fue… era… tenías que vivir a cuenta de eso, ¿no? Claro. A pesar de todo, consiguiendo un gran contrato, a lo mejor 20 millones de euros, cuando los demás estaban a lo mejor en 10, 12, 14, 8, algunos de los pequeños y tal y cual, pero claro, ya el Madrid y el Barça estaban a lo mejor en 150, 140 millones, ¿no? Con lo cual ahora cuando hablan… ahora es mucho más fácil pelear con el Madrid y el Barça, que era en la época nuestra, porque ahora el tercero, por ejemplo, en discordia, el primero, puede estar ganando 170 millones por clasificación. El Deportivo es primero en el año 2000 y si fuera ahora sería 170 millones, por ejemplo, ¿no? Y el Deportivo en el año 2000 gana 20, pero el Madrid ya ganaba 150, ¿no? Y ahora el Madrid, si gana el Deportivo como primero, o el Atlético del Madrid como primero, 170, el Madrid está en 170, 160, 150, porque el mínimo que cobra el Madrid y el Barça es lo que venían cobrando ya con anterioridad a la ley, ¿no? O sea, que a ellos les mantienen eso, pero los demás se han acercado mucho, con lo cual ahora es mucho más fácil, dentro de lo difícil que sigue siendo, pero hay una gran ventaja en ese sentido, ¿no? Esa es la realidad de este momento. Por ejemplo, un Real Sociedad, o sea, a lo mejor se va a llevar, la Real Sociedad por ser cuarta, a lo mejor se va a llevar 115 o 120 millones de euros, con lo cual puede competir ya a unos niveles claros con los demás para estar en los máximos niveles, ¿no? Porque al final los jugadores son muy buenos, pero no hay tanta, tanta, tanta diferencia si tú tienes dinero suficiente como para fichar buena gente y tienes buenos ojeadores, ¿no? Pero claro, lo que te decía, yo te veo con esa negociación, sacándole el dinero a Canal Plus, con el cuchillo, afilándole los dientes, los dientes, ese comillo ahí, y tenías, ahí estaba ya para traer a Rivaldo, ¿no? Y el Depor volver a dar una vuelta de tuerca, ¿no? Otra vez, invirtiéndose dinero. Una de las cuestiones de esa negociación es que, además es curioso porque el Canal Plus apuesta también por nosotros y nos da 4.000 millones de pesetas en un talón, pero por un simple recibí, o sea, no había contrato, no había contrato, como mucho, mira, porque después nos ofrecieron, y yo no lo acepté, pero nos ofrecieron Antena 3, nos ofrecieron más dinero, un cheque en blanco relativo, ¿no? Pero para firmar un cheque en blanco que le pudieses pagar a Canal Plus y decir, mira, me quedo con la diferencia, si en vez de 4.000 me dan 5.000, pues me quedé con 5.000 y me de 4.000, ¿no? Y ese dinero, la verdad es que no, ni se nos pasó por la cabeza, pero sí que existió esa oferta, ¿no? Y nosotros, en ese momento, la primera decisión extraerá a Rivaldo, que era cuando le decía Tosa al que estuvo mucho tiempo en Brasil viendo a Rivaldo y a todo el Palmeiras, fue José Manuel Corral, y le decía a Tosa a Corral, José Manuel, José Manuel, José Manuel, y este es el de los 1.000 millones, este es el de los 1.000 millones, y se reía de él porque a Rivaldo al principio le costó un poquito, un poquito, pero poco tiempo, pero al año siguiente fueron 4.000. Y había una duda, ¿no?, entre fichar a Rivaldo o a Giovanni, ¿no? No, no, no. ¿Pero estuvo ahí? No, el Barça presumía de que el bueno era Giovanni, y nosotros decían, no, no, el bueno es el que fichamos nosotros, Giovanni no. Después, cuando se fue Rivaldo, nos querían colar a, en el trueque, nos querían colar a, en vez de pagar la cláusula, nos querían colar a Giovanni, estáis de coña, estáis. Sí, 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 sí. Al que le costó la tasa fue a Rinaldo, ¿no? A Rinaldo, sí. Rinaldo el pobre pasó a la historia como, por una mala frase, ¿no? Hombre, fue muy mala, ¿no? Fue muy mala, ¿no? Yo creo, yo no sé si le interpretaron bien o si él se expresó bien, ¿no? Pero, pero también, igual que digo una cosa, digo la otra, es decir, Rinaldo de mal jugador, nada, eh, cuidado, eh, que era un jugador de selección brasileña, es decir, o sea, y es que ya llegó un momento que aquí, el tener un jugador, a lo mejor, de selección brasileña, aunque no fuese un super titular, porque aquí, Rinaldo, en media temporada, marcó varios goles importantes y tal, o sea, no estuvo mal Rinaldo, lo que pasa es que la frase aquella, claro, pasó a la historia, pero claro, es que el pobre, también por lo que vino, no le podías exigir que fuese otro Rivaldo, otro Ronaldo, otro Bebeto, ¿no? Es decir, ya, ya, vino unas cantidades muy, muy, muy normales, ¿no? Había un fichaje que ya no es un fichaje relevante, pero ya que ahora que estamos hablando, que a mí me llamó la atención, que le llamaban el nuevo Prosineki, ¿sabes quién te digo? Ya un poquito más atrás. Milovanovich, ¿era? Franco Milovanovich. Eso fue una cosa curiosa de Tosac, fue una petición específica de él. De Tosac. De Tosac, sí, sí, sí. No, no, y él, al parecer, lo tenían mirado la gente de la Real Sociedad, y no sé si no acertaron o lo que fuese, o el chaval no encajó por lo que fuese, pero sí fue una petición, y además tampoco había sido una, o sea, un traspaso, no, no tenía. No, hombre, caro para el rendimiento que dio. Puede ser, ¿no? Pero no fue un contrato, no era un traspaso caro, ¿no? Y bueno, llega el glorioso año 2000, el año de la Liga. Uf, eso realmente, Presi, eso realmente... Es lo que hablábamos antes, yo de las cosas... Nada, tú no te emocionabas por nada, pero yo te veía saltar allí en el palco, adiós. No, pero una cosa es disfrutar del momento, y otra cosa es que al día siguiente ya no te acordabas de que habías ganado la Liga. La cosa era ganarla otra vez, o ganar la Supercopa, o ganar... Siempre, esto ya pasó. Venga, ahora vamos a pensar en lo siguiente, ¿no? Fue siempre, pero fue en el fútbol modesto, infantil, en el hockey sobre patines, en el tema del fútbol profesional, para mí la cosa es decir, bueno, sí, bien, vale, bien, ganamos bien, perfecto, lo pasamos bien, saltamos bien, pero bueno, oye, mañana es otro día ya, ¿eh? Mañana lo de antes de ayer ya no vale, ¿eh? Ya no vale. Y eso yo lo tenía muy... que es muy típico, además, en el deporte, ¿no? El deporte es del momento, de la plaga. La gloria es efímera, como dice el Aztecavo. No, la gloria queda, la gloria queda. Lo que es efímero es el momento. El momento has disfrutado del momento. Nosotros disfrutábamos hasta de perder la Liga, coño. Cuando perdimos el... La disfrutaste tú, ¿eh? No, 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 pero mucha... O sea, pero ese es el concepto, por lo menos, que para mí, decir, mira, ya no se puede hacer nada. Está esto tal... Me decía Maricano, mi izquierdo, claro, porque habían venido todos los periodistas de España, y la presidenta de los periodistas era Maricano, que yo tenía mucha amistad con ella, y me decía, decía ella, mira, esto, Augusto, solamente lo podéis hacer vosotros. Claro, el Madrid pierde el centenariazo, y nosotros vamos a comer lo que iba a comer el Madrid, y de cloclo, y de cloclo. Esa es la realidad. Es decir, o sea, pero son conceptos de las cosas. Es decir, nosotros teníamos la cena prevista que además la pagaba el corte inglés, y que nos daba la posibilidad, el que quisiera ir a las islas, no sé dónde era, no sé qué, tal, no sé qué. O sea, nosotros vamos allí, al principio te cuesta, tal, no sé qué, y cuando tomas un par de vasitos y tal, va, pom, 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 coño, terminamos a las once de la mañana del día siguiente. O sea, igual que cuando ganamos la liga, porque, o sea, cuando tienes agujetas, dicen que lo mejor que puedes hacer es volver otra vez, y tal, porque te salvas las agujetas esas. Pues en el fútbol, si te van mal las cosas, hay que decir, vamos a tratar de olvidar esto, y mañana ya continuará el asunto, ¿no? Ese yo creo que es el mensaje del deporte. Es decir, perdiste, le das la mano al ganador, lloras o lo que sea, tal, tal, pasa los minutos, las horas, no sé qué, venga, a otra cosa. Eso, eso para mí, siempre, pero siempre ha sido. Tanto si ganaba como si perdía. Por supuesto, que te gusta ganar, claro. Eso, eso, eso por supuesto. Hay una cosa que me llama la atención de toda... Tú, por Europa, no, no salías viajar nunca. No, yo prácticamente no. No, pues solamente... Y mejor era que no hubiera ido, porque vino aquí Reiniero y me invitó a mí, a mi mujer, tienen que venir, no sé qué, tal, y entonces me pareció una cosa de educación el ir allí. Antes de salir al campo ya no se habían marcado dos goles. Una cosa espectacular, porque tardaba en salir Reiniero, y mientras no salía, Reiniero allí tiene un palco real, tienen el palco, digamos, del equipo, palco normal, pues tienen el palco real, que son como, no sé, como mucho entre, debe ser, nueve o diez sillones, pero sillones de estos, de reales, de esos reales, reales sillones, ¿no? Pero como no salía, que por cierto, lo primero que vimos al llegar a ese palco era un Teres Herrera que había ganado el Mónaco, un Teres Herrera, y al ver, tal, y por la forma de... Eso tiene que ser un Teres Herrera, me acerqué y efectivamente, era un Teres Herrera, lo tenían allí en el palco real, pero fue curiosísimo. Antes de salir, como no salía, él no podía salir, ya no se habían metido dos goles, debían de ir diez minutos, pero es que en el segundo tiempo volvió a pasar lo mismo y cayó otro también. Lo tenías que meter para adentro, ¿por qué no lo empujaste? Pasa para adentro. Fue el día del 8-3, famoso. Sí, sí, sí. No el día era un duro. Pero bueno, era... Hombre, yo además le debía, le debía la... porque... el príncipe actual, Alberto, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, sí. El padre era un tío serio. El otro hacía la ola, el cabrón. Es decir, ya verás cómo te coja la vuelta, ya verás. Y nos quedamos con las ganas de cogerlos en la final, claro. Porque fue la final de que perdimos contra el... contra el... el Porto. Sí, señor. Pero lo hubieses ganado de ello. Le hubiese hecho la ola, pero bueno... La triple ola. Las tres Marías le hubieses hecho. Las tres Marías. No quiero ni pensarlo. Después hay aquí una cosa que siempre me... cuando era un expediente X, ¿no? El Deporio estuvo a punto de jugar un mundialito, ¿no? O sea, en 2001 se celebró aquí en sorteo y todo. Se iba a celebrar aquí en tal y después la final sería en Madrid. Sí, sí. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué eso no se llevó a cabo y por qué... por qué murió en la... Fue Traffic. Traffic era la empresa que estaba organizándolo y dio quiebra o algo por el estilo. Nos pagaron cuatro duros y nos dejaron sin jugar un mundial de club, ¿eh? Claro. Tiene tela. Sí, sí, sí. Partido inicial era Boca Juniors Deportivo. Partido inicial. Increíble. Increíble. Hubiese sido jugar un campeonato del mundo de club. Claro. Claro, porque éramos campeones de España. Fue en el año 2000. 2000-2001. 2000-2001, sí. Pero el campeón de España del 2000. Sí, sí. Qué joda, pues eso. Es una cosa que siempre tenía curiosidad por preguntar, que supongo que mucha gente no sabría qué pasó con ese mundialito porque, joder, sería... Sí, fue Traffic. Traffic no... Se vino a la quiebra. Sí, sí. Después hay otra serie de... una serie de fichajes también que... Aquí hay... Muchas preguntas, ¿eh? Joder, es que... Ya que te tengo delante... Ya que te tengo delante... Aquí... Hay tres fichajes que vienen juntos, precio. Una, Paco Casal, nos la mete doblada. ¿Sabes quién te digo? Coño, debe ser el... el... el manteca, ¿no? El manteca. El manteca. Vaya jugado el manteca. Sí, pero, joder, pero en cromos, a lo mejor de aquello. Sí, no, 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 no era en cromos. Lo que pasa es que los galenos nuestros no estuvieron nada acertados y no se dieron cuenta de que el hombre tenía la rodilla hecho un cristo. Eso fue lo que pasó. Pero, joder, manteca... Sí, hombre, sí. Más y molos de boca, eso sí. Vaya jugador. Lo que pasa es que, claro, vino... Eso. Tocado. He hecho un manteca. Se nos diluyó. Se nos diluyó. Abreu. Abreu, aquí, creo que lo que estábamos aquí, o por lo menos el 90%, solo viéramos en Canal Plus el gol de Abreu. ¿Cómo surge Abreu a la Secretaría Técnica? Abreu es el jugador que fue máximo goleador dos o tres veces en Argentina. No se cuentas en Uruguay, no se cuentas en México. Y aquí no se le dio... Igual que a Rubén, Rubén Castro. Son jugadores que efectivamente no estamos hablando a lo mejor de supercracks, pero Abreu es que vino con 20 años aquí y pareció un veterano porque Abreu era un jugadorazo. Jugadorazo, no técnicamente, pero para tener un tío de referencia o algo así, incluso para defensa, o sea, defensa para defender en momentos de apuro del equipo y algo por el estilo, era como un frontón el tío. Pero tenía 20 años, tenía 20 años cuando vino para aquí y era máximo goleador de Argentina y eso no se lo regalan a nadie. Pero ¿quién os habla de él? No se da en el corte inglés. ¿Quién os habla de él? Abreu era un jugador súper cotizado. Pues yo... Hombre, ya te estoy diciendo, el dato era que es el máximo goleador de Argentina. O sea, es decir, ¿qué más puedes pedir? O sea, era un jugador increíble, o sea, increíble dentro de su estilo. Sí, sí. No sé cuántas veces internacional por Uruguay y tal. Lo que pasa es que aquí ya llegó un momento que si no era el titi y tal, ya pasaba a ser un desastre. Ah, este no vale para nada. ¿De qué? Porque es que estamos a un nivel verdaderamente muy alto y en muchos casos jugadores que no son digamos muy bonitos de ver, como era el caso de Abreu, ¿no? Abreu era un jugador para tenerlo para lo que necesitases, no era el jugador clásico que te gusta ver, ¿no? El fútbol se ve y se escribe con B de Brasil, o sea, los demás dan tabaco, juegan de otra forma, tal. Ahora, si quieres ver espectáculo, no sé qué, tienes que ir a Brasil, ¿no? Aquí montamos el Sambódromo. Sí. Y el tercer fichaje que vinieron todos en la misma terna. Escaloni. Escaloni, sí. Venía de ser campeón sub-20 con Argentina, ¿no? Argentina, sí, señor, sí. Sí, un gran, o sea, era un fichaje así de, digamos, de gente joven y tal, porque estás hablando del año que nos llevan a Rivaldo que se lesiona Martins que tiene y de repente desaparecen 50 goles del deportivo entre Rivaldo y Martins, 45, 50 goles menos. Entonces, hay un momento que llegamos a tener problemas cuando salíamos para ser, es cuando llega el año que llega ya el Niña y el año que pensabas que podía ser campeón y estás a punto de poder descender. Entonces, cuando todo el mundo se pone un poco nervioso y tal, y hay que tomar decisiones en el invierno y el invierno no es época para tomar decisiones porque los que tienen buenos jugadores en el invierno no te los dejan salir si son jugadores que le representan a ellos y tal, bueno, y ese fue, y entonces, Scaloni viene en esa, tal, como jugador de futuro y buen jugador, jugador de mucha garra y tal, y da muy buen resultado, ya lo digamos ahora como entrenador, ¿no? Y tú, que bueno, ¿qué tal es tu relación, por ejemplo, con Manuel Pablo? Muy buena. Es muy buena. Muy buena. Le cortaste y le cortaste las alas. Manuel Pablo es al único, al único, porque, todo el mundo habla, es que a mí no me dejaron salir y tal, me acuerdo que tenía un amigo que nos reunió, así que tenía mucha gracia, porque yo a todos les ponía 10.000 euros, 10.000 millones, 10.000 millones de cláusula, de cláusula, 10.000 millones. Y un amigo que tiene mucha gracia, que es un doctor de la piel y tal, me decía, oye, ya me he enterado de que Alfredito llamó a su madre y dijo, mamá, no me dejan salir de aquí, tengo que pagar 10.000 millones y tal, y eso, esa era la, no, no era, no sé quién me preguntó, Manuel Pablo, que le cortaste las alas, Diego. A ese, fue al único que, de oferta verdaderamente importante, de traspaso, que le corté yo la salida. ¿Cuánto daban? Daban, primero, cuatro, Valdano me llama a mí y me dice 4.000 millones de pesetas. Por un lateral, ¿eh? Por un lateral, y él, pero tiene varios años de contrato en ese momento, Manuel Pablo, y a mayores, después, pero ya no es directamente Valdano, me lo dice Alfredo, Alberto, Alberto Tondra, me dice que 6.000 millones por Manuel Pablo y es cuando fichamos a Molina por los dos y nos dejan, no sé si eran dos años, a Casillas, cuando Casillas estaba empezando, cuando Casillas estaba iniciando. Al único que yo le corté y por eso mi relación con él y además un tío que se portó siempre de maravilla y tal, ahora cuando lo quieren tal, que si ahora se le dio, se le pagó lo que se le debía y cuatro duros más por dedicarse al club, o sea, Manuel Pablo es un, después de mi chichi que es Valerón, el segundo es Manuel Pablo. Y bueno, Jorge Méndez que ya sabemos el bueno tocillado y tal, pero mi pregunta es, la primera transacción lo sabemos, la hace contigo con uno, con un espíritu santo, pero, ¿por qué toca tu puerta? Tú ya conocías a Jorge Méndez antes. No, no, ¿Y por qué toca la puerta? Él empieza ahí, me imagino que a lo mejor fue a otros sitios también, no lo sé, pero el que aquí venía casi, no voy a decir a diario, pero muy a menudo, sí, 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 y mantuvimos siempre una muy buena relación, o sea, una la boda de él me invitó a mí, y solamente estábamos Florentino, Laporta, en aquel momento estaba todavía, bueno, no sé si estaba, ay, Bequiristáin, pero por el, por el, por el Citi, sí, y Miguel Ángel Gil, estábamos en España, estábamos solamente nosotros, sí, y después hay una cosa muy curiosa, Presi, también un fichaje, que tú ni tienes más peligro que una piraña en un, un, un váter, ¿qué te pasa cuando te dejan solo en un taxi? Ah, ahí, ¿qué pasó? Ahí te dio por pensar, ¿no? No, no, no me dio tiempo a pensar, pero cuéntale a la gente qué es lo que pasó. bueno, no, fue el traspaso de, de, de Macay, bueno, más que el traspaso cuando estábamos negociando el tema de Macay con el Bayer, y el Bayer se desplazó, pues era Jones, era Rummeniggen, y estaba el representante de ellos, que además dominaba una serie de, de, de idiomas, que no es mi fuerte, precisamente, lo de los idiomas, yo me quedo con el gallego y el español, y, y con dificultades, y el, y, y entonces, claro, me hacen unas ofertas que, tal, no sé qué, tal, termina mal la, la jugada, y, y entonces, bueno, pedimos dos taxis, ellos van en uno, y yo voy en otro, entonces llega el primero y lo cogen ellos, y dicen, esto te va a costar un millón más, y me costó, y estuve a punto de ponerle dos, pero, ya no lo hice, no quise forzar, era lo que más te gustaba, las negociaciones, era, te lo pasabas bien, no, hombre, no es que pasase bien o mal, unas veces te salía la cosa bien, otras no tanto, pero, era tu obligación, o sea, me acuerdo cuando fue la negociación con Miguel Ángel Gil, estaba, Miguel Ángel Gil Clemente, era el, el director general, y el director deportivo, era, García Pitarch, García Pitarch, era García Pitarch, el director deportivo, y yo estaba solo, estaban ellos tres, en el Hotel La Bascal de Madrid, estábamos los tres discutiendo allí y tal, y dice Miguel Ángel, mira, este es un tres en uno, claro, yo esas negociaciones las hacía yo siempre, solo, salvo que hubiese alguna circunstancia especial, de intérpretes o algo por el estilo, si no, siempre, siempre las hacía solas, siempre las hacía solas, sí, sí, pero bueno, no era, ni que te gustasen especialmente, ni que te dejasen de gustar, era tu obligación, y te adaptabas a eso. Hay una cosa que estoy mirando, que me quedé bastante... Mucho miraste. Sí, pero si yo soy, soy un tío curio, y eso que no veo, si llego a mirar bien... Joder. Hay una cosa que me sorprende... Te fijas mucho. Yo te veo como antes, igual de joven, pero sí. Eso sí, eso sí. Hay un dato que me sorprendió muchísimo, que conseguiste el 50% de los derechos de Sergio Canales. Ah, sí, sí, joder, cuando era cadete. Era cadete, de primer año, sí, sí, madre mía, fijarse, bueno, ostras. El contrato de Munitis, entramos con ese tema, sí, sí, Munitis, es cuando viene aquí el portero israelí Aguate, sí, 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 con uno de los tíos más curiosos que tuvo el fútbol español, que es Paco Pernía. Paco Pernía es de los tíos que ese sí que tenían que hacerle un serial, pero un serial importante. Fue cura en Sobrado dos Monches, picador nato. Pero nato. Fue cura en la guerra de Sidi Ibni, cura militar. Fue panadero, pero por familia, debe ser de tener panaderías y tal. Fue campeón de España de rallies. Fue de Cantabria, bueno, la Junta de Cantabria, varios ministrillos de esos y tal, ¿no? y bueno, y no sé cuántas cosas más. Tío simpaticísimo, y como yo le decía a él y a Manolo de Garango, y dice, si yo fuese como vosotros, coño de guapo, estaría en Hollywood. Porque son dos pinceles de cuidado los tíos, y este es el que quería a todo trance llevarse a Munitis, que es una pena porque es un tío excepcional, otro profesional impresionante, Munitis, pero impresionante, y se lo quería llevar, y entonces dije, bueno, tienes que dar el 50% de este chaval. Madre mía. Y después eso valió 500 millones. 500 la mitad. Mil millones fue el traspaso, y nos valió 500 millones, sin haber aparecido nunca ni por la coruña. Madre mía. Porque hubo otro caso, que fue el de Wilter, pero ese por lo menos vino aquí. Pero ese también, en vez de 500 dejó mil. Y el Árcelal, desde el Árcelal. Desde el Árcelal, sí. Y después hay un fichaje ahí, que a todos nos ilusionó muchísimo, que era la vuelta de Bebeto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se frustró ese fichaje? Conmigo, antes hablábamos de que los conceptos, y por eso decía que me había equivocado con Yuki, en ampliarle aquello y tal. Bebeto quiere venir aquí, cuando se entera de que, bueno, quiere venir aquí antes de que se vaya a Rivaldo, pero viene ahí con la mujer, tenemos una cena, yo le digo, mira, es imposible, porque tenemos las plazas de extranjeros, las tenemos ocupadas, no puede ser, no puede ser. En ese intervalo, resulta que Bebeto se va a jugar con Bahía, que estaba en el Bahía, se va a jugar a Valladolid, ciudad de Valladolid, y por el camino se produce la salida de Rivaldo. De repente, claro, que nadie esperaba la salida de Rivaldo, entonces me pide, coño, ahora ya no hay disculpa para, de plaza de extranjero y tal. Yo hablo con, estaba en ese momento, estaba, también el brasileño de entrenador, este, Carlos Alberto Silva, y le hablo y tal, él no estaba muy por la labor, porque me parecía que había tenido algún problema antes y tal, pero bueno, lo convenzo y tal, porque además Bebeto iba, en buena lógica, a hacer una buena temporada, porque quería ir al Mundial. Y bueno, pues oye, tal, y nos llegamos y tal, pactamos todo, firmamos incluso el contrato, Bebeto se va, se tiene que volver a Brasil, vuelve aquí, pero ya para tal, y al llegar, con ya todo firmado, se encuentra con que hay, no sé, pues mil o dos mil personas esperándolo en, en el aeropuerto, y entonces, dice, yo creo que no es ni cosa de él, ni de la mujer, pero el asesor de él, el abogado, y un tío raro, que tenía él de mano y tal, igual, le dice, coño, aquí hay que poner más pasta encima de la mesa y tal, ni un duro más, pero ni un duro, ni un duro, ni un duro, y efectivamente, está aquí una serie de días y tal, y se acabó, se acabó el asunto, pero estaba firmado, es más, inicialmente, pedimos que nos, por incumplimiento de su contrato, que tal, al final, bueno, entre unas cosas y otras, quedó la cosa y nada, pero, pero fue por esa razón, o sea, por querer cobrar más, de lo que estaba ya, ya firmado, ni siquiera acordado, firmado ya, firmado, sí, sí, y, claro, coincide con lo de Rivaldo, ¿quién nos la jugó con Rivaldo? No, no, ahí sí que, ves, ese es entender o no entender, por ejemplo, otra cosa que te moleste, por el momento que se produce, pero esa es una de las reglas del fútbol, es decir, tú tienes un convenio con alguien, que dices, si alguien paga por ti esta cantidad, tú te vas, si la paga, se va, se va, no hay discusión, es decir, no es una cuestión que se pueda discutir, sino que, y eso no es cuestión de nada, o sea, hay veces que, en alguna cuestión con Joan Gaspar, y que estaban, no sé qué, pero, en realidad no puedes decir nada, es una cláusula que tienes establecida de como un acuerdo con otra parte, viene a la otra parte, y dices, oye, yo me quiero, te podrá parecer que el momento no es el adecuado, que no sé qué, que no sé qué, pero, pues mira, que te hiciesen un reportaje de Netflix, no lo hicieron de fe, como por el fichaje, que Gaspar echaba espuma por la boca. No, no, yo tengo uno con Gaspar de Salvados, de Éboles, no con Éboles, sino con un chico que es de Vigo, que estaba, estaba este, lo hicieron, y lo hicieron allí en Salvados, ya hace tiempo, con este, con, con, con Gaspar, con Gaspar, y Gaspar, no, pedía, esa es la ley del fútbol, es un contrato, me puede parecer bien o malo, no sé qué, no sé qué, pero eso es perfectamente legal. Otra cosa es, si hay otros artilugios extraños, ya es distinto, pero si no, o sea, yo pagué lo que estaba establecido, bien, pues no, no hay otra cosa que, que aceptarlo, que puede parecer bien o mal, pero, pero nada más, es legal, totalmente legal y normal, porque yo también, algún caso de esos también, por ejemplo, Rivera es el primero que, el central, se lo llevamos al Burgos por el sistema del tirón también, o sea, que, que en realidad son cosas que, que hay que estar, hay que estar espabilado, por eso había que ponerle siempre unas cláusulas muy, muy elevadas, pobre de Arsenio, o de Arsenio de Alfredito, que decía eso, en plan de coña, que le decía el, mi amigo el médico, no, llamó a casa y le dijo que no la dejan marchar, sino paga los 10 mil, los 10 mil millones, no, o sea, ahí tenías la tranquilidad, que, que, eso, y de, de los mil millones del principio, pasamos a 4 mil, y cuando lo de, lo de Rivaldo, pasamos a 10 mil, cuando nos llevaron a alguno por ese sistema, hay que cambiar el, la historia, la historia, creo. Y antes de llegar, bueno, antes de llegar al 2014, estamos, bueno, yo repaso ese álbum de Cromos, ¿no?, que ahora cuesta tanto fichar un del Acerocentro, jalan, tal y pum, y nosotros tuvimos, ese álbum de Cromos es tremendo, ¿no?, de Guteristán, Walter Pandiani, Bebeto, madre mía, ¿no?, Presi. y muchos más, y muchos más, pero es que, gente que no se le dio, a lo mejor, tampoco tanto valor, y lo tenía como Pauleta, por ejemplo, tuvo flores, o sea, es que, es que hubo, unos niveles, unos niveles brutales, y otros que, que han pasado casi, casi, claro, como el nivel era tan alto, pues eso, pasa desapercibido un Rubén Castro que se convierte ahora en el jugador que, que marca más goles entre primera y segunda división de la historia del fútbol español, ¿no?, o sea, no entendías como, como Rubén Castro no podía, Rubén Castro viene, viene aquí, cuando, es, en el, en la sub-21, es el titular de Villa, Villa era suplente, hubo un momento en que, en la sub-21, Villa, el Guaje, era suplente de, de Rubén Castro, ¿no?, o sea, son jugadores espectaculares, o sea, es decir, claro, y pasan tantos y tantos y tantos que, que eso llega a... Y llegamos, bueno, llegamos a ese momento, a ese, ese 2014, ¿no?, llevamos, vamos ahí, varias cosas, es uno de, esa asamblea en la que... Faltan nueve años. No, te preocupes, prese, que después vamos a comer, joder. Ponle un trago al presi. Eso sí, si haces el favor, un agua, un agua así. No, pero, digo yo, pero... Para coger vuelo. Oye, ya te dije, ya te dije un día, presi, que a mí no me haces firmar a las cinco de la mañana, ¿eh? Ya te lo dije, yo creo que firmas tú antes que yo, ¿eh? Pero bueno, en ese momento, es uno de los momentos para ti más tristes, más tristes en el deportivo, y esa asamblea, cuando, bueno, cuando no se aprueban las cuentas, y tienes que dejar paso a la directiva, y después, otra cosa que te quería preguntar, ya en el mismo tema, tú le dices a Juan Carlos Valerón, que al final no te hace ni puñetero caso, ¿no? Pero tú le dices a Juan Carlos que denuncia al club, porque es la única manera de cobrar. Sí, no, porque el único que no denuncia, que no denuncia al club, fue Juan Carlos Valerón. O sea, yo le pido a él, y le pedí también a Manuel Pablo, también, que no querían denunciar, y tal, y Manuel Pablo sí, al final, lo hace, pero Valerón no, y claro, lo que genera es que eso no le puedes pagar, no le puedes pagar, porque, existía el problema con los administradores concursales que no dejaban pagar, pero el sistema que nosotros teníamos cuando se hablaba del 31 de julio, eso todo es mentira, todo es mentira, nunca pasó problemas el asunto, porque yo lo tenía amañado, si no, no lo tenía amañado, o sea, no amañado, sino de acuerdo a la FE, que era Rubiales, a Tebas en la liga, y con el seguro de descenso, estaba todo pactado, para que ese dinero fuese a donde tenía que ir, lo que parece que no se podía decir, yo tenía que tragar con todas esas cosas, no sé, pero es una, cuando se hablaba, no, el equipo desaparece, que no sé qué, se inventaron un tinglao que no tenía, no tenía sentido, pero bueno, fue así. Y entra Tino, entra Tino Fernández, y realmente, ¿tú crees que hace catacrac Tino, fundamentalmente, cuando pasa el asesinato de Jimmy, él nombra la marca maldita, Riazor Blues, y a partir de ahí, yo creo que comete un error tan grande, que clava, clava su propia tumba deportiva, como quien dice, ¿estás de acuerdo en eso? Aparte de... Yo creo que son dos cosas distintas, pero lo social... El asunto de Jimmy, socialmente, seguramente es un golpe durísimo para la afición, sin duda ninguna, y lo otro es una actuación de fichajes deportivos, que dan o no dan resultado, o sea, ya son cuestiones para mí totalmente independientes, es decir, bueno, y aparte que se prolongan también el tiempo, pues no es una cuestión que se produzca en unos meses, sino que esas consideraciones deportivas se producen en una serie de años, ¿no? Sí, de hecho, bueno, tú solo cesaste a tres entrenadores en 25 años. Sí, sí, cesados, 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 tres entrenadores. Boronat, Boronat, Carlos Alberto Silva, Carlos Alberto Silva, y Oltra. Y Oltra, justo. Así que bueno, también eso habla bastante bien de esos 25 años al mando, ¿no? De, no te volvías un poco loco. Eso es un tema fundamental en el fútbol, es tener paciencia y tranquilidad. Si has elegido bien, si tú ves que tienes que tomar la decisión, cuanto antes la tomes, mejor. Yo a lo mejor en alguno de esos casos, a lo mejor hasta me equivoqué no tomarla antes, ¿no? Pero, pero lo que sí es cierto es que cuando, lo que no puedes es adelantarte a los acontecimientos y tú ves que ese entrenador está respondiendo y que la gente está con él. En el momento que pierde el mando del vestuario, ahí, ahí sí que ya eres hombre muerto. O sea, el entrenador sí pierde el vestuario, donde además, como yo, igual que otros muchos, me imagino, le doy el 100% de actuación. Es decir, yo no me quedo ni con el 1%, ¿no? Lo que hagas en el campo, o sea, en esa zona, bien hecho está. Es decir, no es una cuestión que yo vaya a pedirte aclaraciones. No bajabas al vestuario. No bajabas al vestuario. Nunca. Solamente bajé una vez, porque vi que iba a producirse algo parecido a lo que había ocurrido con los famosos empates antes del Valencia, que el empate era bueno hasta que el empate no llegó. Y eso estaba ocurriendo el año que ganamos la Liga y bajé un día. Le pedí autorización a Irureta para bajar y hablar cinco minutos, diez como máximo a los jugadores. Porque era decirle cuatro chorradas. Es decir, no es darle una filípica ni nada por el estilo. Es decir, cuidado, lo tenemos todo a favor, somos los mejores, llevamos puntos, el calendario es el mejor, a ver si lo vamos a perder otra vez. O sea, cuidado. Yo creo que esas, a veces, cosas de esas pueden ser importantes, pero cuanto menos hable el presidente, mucho mejor en el vestuario. Después, con los capitanes o con otra cosa, en los momentos determinados que tenga que hablar y decir cosas, bien como cosas, pero como cosa muy especial y muy excepcional. O sea, el famoso caso, por ejemplo, cuando Aguate y Munúa, eso es cosa del entrenador. Y si quiere, si no lo resuelve él de tal, que me lo diga, o sea, que mande un escrito diciendo que tomemos medidas en esto, o tal, 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 bien, tomado. O si Yalmiña en un momento determinado le acerca la cabeza, o no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues son cosas que tiene que lidiar él, o sea, porque si te metes ahí es como si te metes en relaciones de pareja, ¿no? Vas a terminar mal, seguro, seguro, pero seguro. Pues, pues Kino, a mí me contó Víctor, Víctor Sánchez del Amo, que el partido que nos salvamos 2-2 en Barcelona, entró como un basilisco en el vestuario. ¿Qué estáis haciendo? Joder, vamos a desfender. Lo tuvieron que sacar del vestuario. Imagínate, cuando te comillas... Es que eso es muy duro, o sea, el vestuario es sagrado para los jugadores y el entrenador, y utilleros, la gente del vestuario, eso va a misa, o sea, otra cosa es que fuera de eso, tú tengas que tomar medidas, o un caso excepcional, que digas, coño, tengo que tomar esta medida, porque si no esto se nos viene encima, o un problema a lo mejor con el público, o algo por el estilo, ¿no? Sí. Eso sí, pero nada más, ¿no? Y lo último, Persi, ya para finalizar, que ya veo que te vas a tomar todas las aguas del Fini París, quería preguntarte, bueno, ya sabemos la situación actual del deportivo, pero ¿cómo ves tú el futuro del Depor? ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo lo que te imaginas tú? Tú en tu día te imaginaste algo del Depor, te imaginaste el Super Depor, ¿qué te imaginas tú? Es muy difícil imaginarte una cosa donde tú no decides, ¿no? No decides, ni siquiera cuentas con poder, incluso, hombre, sí, hablar sí, pero nada más, ¿no? Entonces, pensar, tendrías que saber, primero, quién va a tomar decisiones, cómo las van a tomar, quiénes son los que en ese momento van a justificar un poco, es muy, 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 muy terriblemente complicado, hombre, a mí me gustaría pensar, y además pienso, ¿no? Y pienso que en este momento, que aunque es una situación complicada en la que estamos, pienso que terminaremos ascendiendo, con las dificultades lógicas de una, de un, de lo que es una lotería, ¿no? Es decir, que aquí, en un playoff, pues ya lo comprobamos el año pasado, puede ocurrir cualquier cosa, pero sigo pensando que tenemos la mejor plantilla, que tenemos el, sin ninguna duda, la mejor afición, y, y si somos capaces, incluso, pues también importante quedar terceros, para poder, por lo menos, en primer partido, el segundo encuentro, disputarlo en casa, pero, siempre será una lotería, es decir, ese, ese, el tema del playoff, yo siempre pensé que íbamos a ascender directamente, y además, sin, sin ninguna duda, pero, por las desgracias, porque hasta estos últimos momentos, tuvimos todo a favor, lo que pasa es que fallaron los demás, pero fallamos nosotros también, con lo cual, ahí, ahí se, se armó todo, se armó todo el lío, ¿no? Pero, es muy difícil el pensar lo que, ojalá, ojalá, tomen cartas de verdad en el asunto, los únicos que lo pueden tomar, porque aquí, ¿qué puede pasar? Pues, será lo que crea a banca, que se, que debe ocurrir, y lo que apueste a banca, por un entrenador, por, por una plantilla, no sé, es que, por una dirección deportiva, en fin, están en este momento, es, exclusivamente, es una pregunta, que yo creo que el único que lo puede contestar, como cabeza visible de la banca, será el señor Escoté, o aquellos, a los que le encargue, esa, esa decisión, porque los demás, es que no, no, no es una cuestión que puedas tomar tú, y pensar, ¿qué puede ser en este momento? Si tú fueses el que tomases decisiones, está claro que muchas de las decisiones que se han tomado con anterioridad, no las hubieses tomado, y entonces, estarías, a lo mejor, en unas condiciones completamente distintas, ahora y con la ilusión. La gran ventaja que hay, que es impresionante lo de la afición, impresionante, yo incluso creo que, que estamos viviendo a efectos de afición, más incluso que la mejor época que hemos vivido, o sea, ya en la época, digamos, de Champions y tal, la afición, es increíble, 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 entonces, es apoyarte en ella, y a ver hasta dónde te puede, te puede llevar, pero te da pena que no haya una línea marcada, y decir, señores, aquí, y alguien, que lo diga, tengas la autorización, y la fuerza moral, de que los que estamos detrás, podamos entenderlo y creerlo, y que te den esa ilusión, que creo que es lo que necesita hoy en día, es una afición que es increíble, o sea, que haya 20.000 personas, en segunda vea, a ver al deportivo, y que ves la ilusión, la cantidad de niños pequeños, yo nunca vi tantos niños pequeños en el fútbol, o sea, es una cosa verdaderamente increíble. Es parte de tu legado. Sí, posiblemente no tal, porque algunos le dirán, papá o abuelo, no me cuentes batallas, que esto no ocurrió nunca, porque estoy convencido de que muchos de los chavales, no se lo creen, o sea, los creo desde, yo me acuerdo de Pepe Guillín, que sabía que era verdad, cuando en la orquesta Canaro, que durante unos minutos fuimos campeones de liga y tal, yo lo sabía que era verdad, pero por tomarle el pelo a Pepe Guillín, Pepe Guillín me decía, pero Pepe, no me cuentes batallas, pero mira, estamos peleándonos para ver si ascendemos a primera, si ascendemos a ver si no bajamos, y tal, y tú me vienes hablando que hubo un año que fuimos campeones, en plan de broma, y decirle, bueno, pues los chavales, yo creo que habrá muchos, y dice, papá, abuelo, no me cuentes batallas, me vienes con, el deportivo que ganó la liga, que ganó la copa, o que estuvo en Champions, y ganó el Milan, tú lo soñaste, hombre, tú lo soñaste, eso es lo triste, y te da mucha pena, o sea que, que eso no, no le den la importancia que tiene, porque puede llegar también un día, que yo eso sí que lo he vivido de cerca, cuando iba más gente a ver el hockey, que no se veía la bola, no se veía la bola, que la gente cantaba gol, cuando, cuando se movía la red, y a veces era el portero, el que le daba, el que le daba con el brazo, el tal, y no era la bola, la que entraba, eh, y iba más gente a ver el hockey, que iba a ver el fútbol, no, y eso, eso es durísimo, y, claro, si no pones freno, pues puede volver a ocurrir, claro, puede volver a ocurrir. Pues nada, Presi, pues muchísimas gracias por, si me permites una pregunta que me han hecho aquí, y que, bueno, te la hago porque, por, ¿qué sientes cuando ese reconocimiento no está, no, en la ciudad, incluso en el club? parece que intentan borrar unas hojas de un libro que estaba escrito con letras de oro. Tú que, ¿cómo? Mira, hombre, el sentimiento de verdad lo tienes en la calle, ¿no? Es, es, es algo que, es lo único que no te pueden robar, ¿no? No pueden robar el cariño de la gente, no pueden robar los grandes éxitos, no pueden robar la satisfacción, y las fiestas que, que, que celebramos, los ascensos, los títulos de, de, de copa, el título de liga, o sea, a mí, yo, estoy a punto de cumplir 78 años, yo no recuerdo, ni de lejos, ni de lejos, pero ni de lejos es, es, años y años y años luz, una celebración en la Coruña, que, que sea, ni la diez, ni el décimo, ni la décima parte, ni el diez por ciento, de lo que celebramos, simplemente, con uno de los ascensos, ya, ya no nos metamos incluso en los otros, en los otros, serían seguramente, a lo mejor en otros momentos, ascensos que yo ya no pude, a lo mejor, ver, o algo por el estilo, pero eso, te demuestra la importancia que tiene el deportivo, y que esa fiesta, no se le puede negar absolutamente a nadie, y ojalá la celebremos, aunque sea de segunda B a segunda, y la celebremos de verdad, porque, está bien las fiestas de María Pita, las fiestas de no sé qué, no sé qué, pero, es lo único, que no nos pueden robar, lo otro, si puede el oráculo, te lo robará, pero, pero, el sentimiento de la gente, no te lo roba nadie, y eso, eso es lo único que te queda, te queda en la calle, lo ves, al salir, al entrar, no sé qué, no sé cuánto, tal, tal, por supuesto que habrá alguna gente, que piense de una forma completamente distinta, tal, pero, el cariño de la gente, está por encima de todo, y lo observas día a día. Pues, pues, yo quiero, yo quiero agradecerte, en mi propio nombre, y en el nombre de muchos, el que nos has hecho sentirnos en los mejores, el que nos has hecho soñar, el que nos has hecho querer al depor, no al fútbol, el que nos has hecho sentir a Coruña, en cualquier punto del mundo al que íbamos, y nos decían Deportivo de la Coruña, y nos trataban como si fuésemos de ese lugar, yo quiero agradecerte, y todos queremos agradecerte, pero en este mi caso, yo, yo vi al Deportivo levantar una liga, yo vi al Deportivo levantar una Copa del Rey, vengan próximos presidentes o no, yo ya no lo voy a poder ver, porque mis ojos no lo van a poder ver, pero tú sí, me has enseñado como José Ramón levanta una liga, una Copa del Rey, y como todos esos jugadores han levantado una liga, y me sentí, me sentí por un momento, la persona más feliz del mundo, después del nacimiento de mi hijo, y otras muchas cosas, pero tú creo que eres una de esas personas, a la cual la Coruña le debe gran parte de lo que es hoy en día, el reconocimiento, que la nombren fuera de aquí, y creo que algún día, las hojas, esas doradas de las que te hablaba de ese libro, la historia nunca se puede borrar, la historia siempre perdurará, por los años y los años, y tú eres parte de la historia, del Deportivo, de la ciudad, y casi como María Pita, gracias Lindoiro. Gracias. No, 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 Gracias por ver el video.